Paolo Hurtado y Yosmery Toledo se chapan tras varios rechazos de besos del jugador hacia la tombita. Paolo Hurtado y Yosmery Toledo fueron captados por el programa Amor y Fuego cuando compartían de una reunión familiar. Sí, como escucharon, el caballito presentó a Yosmery Toledo, es decir, su amante, a toda su familia. Mientras su aún esposa se encuentra en estado de gestación, el programa de Peluchín y Gimitre mostraron a Paolo Hurtado rechazando varias veces a Yosmery Toledo, pues ella hacía de todo para besarlo, pero el jugador de fútbol le negaba sus besos. Sin embargo, tras la insistencia de la tombita, por fin Yosmery logró chapar apasionadamente con Paolo Hurtado en frente de todos. Esposa de Paolo Hurtado le manda mensaje a Yosmery Toledo, No le daré el gusto de perder a mi bebé. Rosa Fuentes, la unesposa de Paolo Hurtado, se pronunció en sus redes sociales por el reciente y nuevo empate del futbolista con la modelo Yosmery Toledo. Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de lo que va a salir hoy. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y ni siquiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada. Son tal para cual, ellos sí se merecen. Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte. Solo espero que el padre de mis hijos y mi aún esposo seda y concilie y le conteste las llamadas a mi amogada para terminar los temas legales. No les daré el gusto de perder a mi bebé, si eso es lo que quieren. Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos. Al parecer al papá ya lo perdieron, comentó Rosa Fuentes en un mensaje hacia la opinión pública. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!